Bienvenidos chuchicas, chicos de youtube a un nuevo video de Final Fantasy 9 Continuamos con la speedrun, con la pasada en speedrun llevamos 35 minutos como ya sabéis Nos vamos a poner sin batallas, esperate, máximo daño, sin batallas y R1, vale Y vamos a ir rápidamente a comprar algo de equipo Pasando obviamente de todo, de las QTEs y todo, que esto ya lo hicimos en la buena pasada Vamos a comprar algo de equipo que veamos, pues que nos da sobre todo defensivo, más que ofensivo Porque en la parte ofensiva paso de todo, porque vamos a tener 9999 Pero en la parte defensiva igual sí que necesitamos, aunque sea 1 1 1 No tenemos mucho dinero tampoco 1 1 1 Y yo que sé 2 Vale, nos vamos a dejar con algo de pasta Esto que mejora Esto que mejora Esto que mejora No tengo nada más Vámonos Y esto por ganar algo de stats, una mijita Aunque tampoco es que vaya a ser una locura Tenemos que ir a la guarida de Tantagus Ahora estamos con las compras de Vivi, que es obligatoria Hoy mi idea es llegar hasta Treno O sea, hasta la primera vez que llega a Treno Que eso es obviamente quitarse el CD1 Para llegar a Treno Mi idea es hacerlo así Vamos a ver Barrio teatral Aquí Mi idea es llegar hasta ahí Pero debemos saber Pero como digo Hay que gestionarlo Oh, fuera Vale Vale, aún no han vuelto A esperar Vale Después de esto De la guarida de Tantagus Tenemos que ir al cuarto del palacio Vale Vamos a coger la pasta Que por lo menos es dinero Para un futuro Vale Venga, vamos de aquí He de dicho Que para acá Castillo Tenemos que ir al cuarto de la princesa Entonces la princesa no estará Y luego tenemos que ir al tejado Esa es la idea Espérate que me tengo que quitar Lo de sin batallas aleatorias Me lo tengo que quitar Porque si no en la cacería No me va a salir ningún bicho ¿Qué te pasa, Steinar? Steinarcito Yo lo que ocupo Pochitín A ver Los cofres que son Regalados No le decimos que no ¿Sabes? Los que se ponen en nuestro camino Pues No decimos que no tampoco Vamos a decirle a este Que Ah, vale Este todavía no Vale Hasta que no escucho la canción Es verdad Ah, pues no Tendré que probar a subir Primero No se puede subir Vale Yo que sé Que habíamos que hacer eso E intentar subir Vale, ahora Sabía que se activaba este Pero no me acuerdo Los requisitos Vale Entonces ahora ya sí que subo para arriba Hasta luego No, para arriba Mira que me encanta Melody's All Life Pero Esto me lo tengo que quitar Vale Cuando terminemos lo del tejado Tenemos que entrar Bueno Ahora se va a desencadenar lo de la cacería Bueno Cuando lo veamos todo Claro Este es aquí Este es el pantalón de Skull Sí Y el club es que maldito No queda mucho más, ¿no? No sé si me quedaba algo más Ah, esto ¿Hay algo más que ver? Ah, vale Lo de los montes Lo de los montetes A ver si pudiéramos llegar A menos de una hora Me molaría La idea sería esa No llegar en menos de una hora Pero habrá que ver En la cacería obviamente Nos vamos a suicidar Bibi No te rayes Desgraciado Melody's All Life Venga Que tenemos prisa Que corra la sangre El nar Yo quiero guiles Que estoy forrado ¿No podemos ya? O hay que esperar algo Ah, vale Empezamos en el puerto Ya me puedo ir Barrio tetral Voy Para el barrio tetral Vale Vale, ahora realizaremos La suicidación Después de la suicidación Nos iremos a la ruta Gruta y Sanluke Uy, que me ha asustado Soy tan torpe Que me mato Y ya se acaba esto rápido Y aquí gana Freyja En esta partida Voy a tener el platino Y en una partida Ganarán a Bibi Y en el otro Freyja Yo ahí lo dejo Para que veáis Gitán No sé si gané En la partida Que me hice Cuando subí El Final Fantasy IX Que fue la primera serie Que subí Que lo subí con Vamos Con el juego de la Play 1 No sé si ahí hice Que ganara Gitán Ya no me acuerdo Hombre, yo supongo que sí Que me tomaría La cacería en serio Y como no había trofeo Por conseguir la carta de Bibi De la cacería Que ganara Bibi Y pues Y la otra forma De que gane O sea La forma de que gane Bibi Es matando a Freyja Y a Gitán Y si muere Gitán Antes Gana Freyja Que es La gran cazadora Pues eso Nos vamos a la Gruta de Gizamaluki Y vamos a levear Un poquito aquí Con el dragón Verde Hasta nivel 40 O así A la idea Nivel inferior ¿No? Esta es la de Que me lleva al portal Del dragón de la de Raon A ver Equipo Este me lo pongo No este No sé si es mejor Sí Todo así Y un anillo de coral Para ti Y tú Vale Y ahora Sin batallas aleatorias Que eres tú Me piro Bueno Bueno había un No se va No, que coño No es igual Para un cofre que me conozco Ya está A ver Gruta de Gizamaluki Que eso está Que eso está Arriba ¿No? No sé Pasamos a por Kina Rápidamente O pasamos Hombre Kina es un Un PJ pegando ¿Sabes? PJ más pegando Que lo quieras o no Pues puede venir muy bien Nos vamos a detener un poco Pero Con la hipervelocidad Podríamos llevar Simplemente es para llevarnos a Kina Rápido ¿Vale? Como vamos bien de tiempo Pues Cogemos a A Kina Kina Déjame pasar Coño Señora Me quiero llevar a Kina No importa ¿Cómo era para llevarnos a Kina? No me acuerdo Y no es de aquí ¿No? Sin más No Hostia ¿Cómo era? Tengo un hambre Ranas Ranas No me acuerdo Que había que hacer Para llevarnos a Kina Verdad Simplemente entrar Y ya está Ah A lo mejor Tengo que atrapar yo La rana Es verdad Correcto No me acordaba de eso Ahora Cuando la otra Se indigna Vale Metemos La Kina Vale Es verdad Es verdad Que había que conseguir La rana No me acordaba Pero bueno No hemos perdido mucho tiempo ¿Te ven ella? Bueno ¿Qué? ¿Te parece a tu huelo? Que no No conoce a Otra huelo Vale Y ahora Con Kina Nuestro equipo Vamos a ponerle Cosillas Aunque sea Que parece Que nos importe Un poco Ya podemos ir Que ya tenemos Una hostia más En No Es igual Paso No quiero detenerme Con esto Déjeme La hipervelocidad A veces Molesta Más que ayuda Pero bueno Vale Ya tenemos A Kina Y ahora La ruta La ruta Y a Isabel Que vamos A ver Lleamos 47 minutos Yo creo Que está De puta madre Vamos a hacer Un guardado Por lo que pueda pasar Vamos a guardar Aquí arriba Y vamos a ir Alternando En tres de arriba Entre el de arriba Y el de abajo Mi idea Es que Cuando lleguemos A treno Sea menos De dos horas Totales Mi idea Que yo creo Que deberíamos Cumplir Más menos Bien Pero bueno Ahora lo iremos Viendo La campana Nada Matar 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 Y muerte Para todos Venga Bajad Que os matemos Rapidito Aquí como digo Es Llegar a A los Los moguris Guardar Y levear Un poquito Dios Me ha reventado De una hostia Tenemos A Vivi Un poco En la mierda Ojo Cuidado Debería De curar A Vivi Está Un poco F Está Vivi Una mejilla F Ahí estamos Puerta En medio Querido 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 Dios Que fuerza Tiene Eso es El líbido Tiene una fuerza De Ah vale Es verdad Que tenía que Coger esto A ver No mucho ¿Por qué? ¿Por qué? No mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Venga va Sí Cuando tenía que decirte Te odio En vez de ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Son menos agresivos Estos son menos agresivos Que la versión inglesa La versión inglesa Dicen Te odio Directamente I hate you Y aquí te dicen ¿Por qué? Porque Cosas que pasan Vale Sí Sé que fuera Hay peligro Pero me suda El Abobordo No sé Para qué he guardado Vale Aquí sí que tenemos Que subir Sí o sí Al 40 Esto me puede costar Unos intentos Porque creo que Me va a reventar Espérate Que hemos quitado Aquí Creo que me va a reventar El dragón Pero Vamos a probar Si somos rápidos Igual no me mata Directo Rápido Ser rápido Guau Me mata uno fijo Quien dice uno Dice a tres ¿No? Vale Por eso me he guardado Por eso me he guardado Sabíamos que esto Podía pasar Que era lo más probable Que pasara No sé cuántas resus Tengo Cinco colas de fénix Tampoco de muchas Ultra velocidad Y Voy a probar Un par de veces Es que esto puede salir Muy mal Depende de lo que haga Pero Algo rápido No Vale Gitán sube de nivel Pero no sé Si me renta Que Gitán suba Al 24 Vale Gitán ha subido Al 24 Que no está mal Voy a hacer Nuevos datos Guardados Si Que Gitán Ha subido Está bien Pero Es que han sido Tres muertes Solo con Gitán Y ver al Esto Vale rápido Ahora solo ha caído Freya Esto ya me Me viene mejor Igualmente Vale Vale Vamos a guardar De nuevo No me disgusta Lo que tengo Araimo No me disgusta Como se nos ha quedado La situación Vale No me disgusta Para nada La verdad Se nos ha quedado La situación Bastante bien Vale Ahora voy a probar Otra cosa Que ahora Todos son Más o menos Niveles Voy a probar Una cosa A ver si Es mejor O peor Máximo daño Y límite A ver si Con lo del límite Empiezaran Con las barras Cargadas Al empezar Con el tema Del límite A ver si Me dejaran Atacar primero Por tener Límite puesto Aunque sé Que se pierde Tiempo Con lo del trance Pero así Se supone Que van a atacar Los cuatro Primero ¿No? Sí Vale Pues vamos A explotar Esto un poquito Más Aunque Tardemos Aquí Un ratito Más o menos Hasta nivel 40 O así Podría estar Vale Bueno Igual 40 Es mucho Pero Sí que voy a explotar Un poquito Es que El nivel 40 Creo que es Mucho A ver Cómo estamos Yo no voy a guardar Ya Porque Estoy viendo Que Que atacamos Primero Igualmente Así que No voy a guardar 40 Es mucho Pero Sí que voy a esperar A que sea Más o menos Nivel 30 Creo 40 Es demasiado Tiempo Que he perdido Pero mientras Sigan subiendo Los de abajo Un poquito Sí que me voy a quedar Aquí fuera No mucho Más o menos Hasta que ya no suban De nivel O algo así Vale Yo creo que hasta Nivel 30 Se están acercando Se están acercando Todos a nivel 30 Y yo creo que es un buen Un buen cap Para dejarlo En nivel 30 Más o menos Creo que está bien Por ejemplo Gitán ya tiene 2000 bebida Es una buena cantidad Vale Vale pues Hago uno más Y lo dejamos Pero yo creo que el cap Suele estar en Nivel 30 Ya no Ya no 30 Hacemos esta más Y nos vamos La siguiente parada Es matar Al Inzamaluke Y cuando estemos Con la otra pareja Los encurtidos Dejar a la princesa En un rincón Para que se Para que se cambie Muy bien ¿Por qué coño Nos hemos atacado? Si tenía ataque hecho No lo sé Pero bueno Creo que tenemos Objetos ¿No? Ya veis Tenemos 5 Pueblo de Fénix Vale Ya no renta Subir tanto Así que Sin batallas aleatorias Sin esto Vale A nivel 35 Yo creo que está bien Que se quede No lo voy a apurar Más de nivel Lo demás son 30 Me parece Que está bastante bien Le voy a poner Como mucho La ultra poción Y la poción A ver si el joven No esté tan Tan en la mierda Y hasta ahí Nos vamos Vale Ahora que me guiza Lo mataremos De una hostia Posiblemente Ojalá ya está Vale Llegamos a la puerta Del sur Vale 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 Claro No 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 Sí No Do ¿Voy ? Dale, ánimas Hala, fuera Ah, es que falta el muchacho Muchacho, quítese de medio, coño Su puta madre, muchacho Qué pesar de los encurtidos Que guiaras ahora Tengo un salvoconducto Vamos, princesa Puede salir Hala, vámonos Remedios Igual debería comprar Tengo cuatro, no sé Pero de lo demás no tengo nada ¿Vente? ¿De dónde hemos sacado? Ah, vale Digo, ¿de dónde hemos sacado Tanta pasta del dragón? No, pero no Hemos comprado 20 opciones, tío Vale, mi ley Siguiente parada entonces Entonces ahora es Hacernos Burmecia del tirón Para arriba A ver Burmecia del tirón para arriba No creo que tengamos problemas Pero bueno Vamos a hacer un save Vamos a acabar ya el CD Finalizamos el CD En menos Bueno, en menos Lo llevamos una hora justa Pero en menos de hora y media Seguro Burmecia del tirón para arriba La ciudad que siempre llueve Matar 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 Vale Subamos por aquí Ah, vale Esto era un Mimic Muy bien, Camusito Estás tontito, Camusito ¿Por qué no sabría esto? Ah, vale Es verdad Habría que pulsar algo, creo No sabría por eso ¿No? Esto es por el otro lado No, había que tocar lo de... Creo que me acuerdo Creo que esa me había que pasar a... Ah, otro Mimic Veo un cofre y... Y me da por cogerlo Vale, van subiendo de nivel Ni tan mal Salió el balcón No, este era el que me lo daba, ¿no? Vale, ahí está ¿Hay algo más? Sí Yo no recordaba ni que hacía falta una campana Para abrir esto Vale No mata a nadie, picha Yo tengo que ir a por el rey Vale, vamos a rescatar a estos Total Son dos segundos Podría no rescatarles Pero... Total Es un ratito que tampoco Vale, no tocar cofres Ya me ha quedado claro La lanza... Aquí está... Un guardado Que no me va a matar a Beatrix Pero oye Quién sabe Por si acaso Bueno, entonces nos queda Matar a Beatrix Y luego dejarle la entrada de treno Si es que en verdad No queda mucho Freya ¿Dónde vas? Pega saltos Como un campeón Pega los saltos más altos que tú Bellito No le digo nada Pero... Veratrix Lestrange La recuja Que tiene que quitar la cola No me vas a reventar Vale, está De una hostia, eh Yo soy una fallada Pero aún Vomitir Señorita princesa Princesa, te he dicho que no me llevas así Vale, princesa No tengo nada para ella, tío Casi No, botas de titán ¿Para qué se las voy a dar? O sea, para que quiero fuerza Si... Si fuerza Tengo a tope Vale, ya está Igual debería comprarme Bueno, alguna dará cura, creo, ¿no? Bueno, es que cura no me va a hacer falta Tres picos Bueno Este es solo para equipar a una mejilla, eh Bueno, todavía tiene cura ahí a tope Tres picos Peto de bronce Morbuta Tenemos que desencadenar una conversación Pero no recuerdo dónde Vale Vamos a ver si hablando con Steiner Con Amuguri Vamos a guardar otra vez Por si acaso que llevamos buen ritmo Vamos a buen ritmo, en verdad Ah, vale Ahí fuera Era el tío este Para desencadenar Lo de fuera, sí Forajido Este dinero Quiero dejar de liarla Steiner ¿Te quieres callar la puta boca, coño? Eres muy pesado Vámonos ¿Colega? ¿Es el caballero que me salvó? Voy a ir contigo Sombrero puntiagudo Míralo El vals Garnet 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 Vale Ve con Dios Y que tú lo veas Vale, treno Es nuestra parada No No Yujú Yujú Que me la besa Y ya Y ya Salvo conducto He hablado contigo antes, capucho Pues hemos llegado A mi destino Que era aquí En menos de lo que esperaba Mi destino era llegar hoy hasta aquí Hasta treno Y hemos tardado Mi objetivo era llegar en dos horas Y hemos tardado una hora diez minutos en total Y hoy hemos tardado treinta y seis minutos O sea que voy Voy de lujo Vamos bastante bien de lujo La verdad Así que nada Lo dejamos hasta aquí El próximo día continuamos ya con el CD2 Nos vemos en un próximo vídeo Espero que se lo paséis muy bien Continuemos con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra chao Nos vemos Cuidarse Sed buenos Adiós